Buenas tardes chicos, a las cien menos cuarto de la mañana, aquí está nuestro cuarto, este es el pasillo y nada, nos vamos ya para Ávila, que sale el post en media hora, no se me vea, y bueno, muy atentos a todo lo que pueda pasar, así que, hasta ahora. They can chase us down, but we will always win, leading every dance, feeling every touch, and getting high in love. We're invincible, trust in me, we're invincible, don't you see, we're invincible. We're invincible. We're invincible. We're invincible. ¡Suscríbete! ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! ¡Woohoo! Bueno chicos, pues ya hemos comido y ahora el plan es subir pues a la muralla, a ver a esta gran gran muralla que rodea Ávila, así que a ver si hay suerte ¡Suscríbete! ¡Hey chicos! ¿Qué pasa? Buenas tardes, que ya son las 6 y 20. Queda una hora para el bus de vuelta a Segovia, que es bueno todo para allá recto como 15 o 20 minutos y nada, hemos estado en la muralla interminable, como habéis visto interminable, ¿vale? Hemos estado ahí plena de horas una o dos y estamos muertísimos, o sea, mega y ahora viene una noticia triste me quedan 8 minutos de vídeo y diréis, ¿Toni? ¿Qué pasa que no tienes tarjeta de memoria? Bueno, tengo una de 16, otra de 16 otra de 8 y otra de 2 esas 4, en total 7 minutos lleva por 7 minutos restantes y queda también el día de mañana que el día de mañana no sé si grabarlo ya con el móvil, compramos una tarjeta si puedo o simplemente hoy se acaba bueno, a lo mejor al final lo grabo con el móvil o sea, ya lo veré por la mañana según si hay cosas chulas que enseñar o o no y bueno, nada y ahora he descansado un rato aquí en el parque y poco más, ¿no Javi? poco más Música Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el hotel hemos llegado, todo súper bien habéis estado duchando, como no después pues yo y... bueno, mirad, estoy aprovechando para hacer la maleta mientras, al menos ordenar un poco todo con todo y atención, me faltan 4 minutos de vídeo así que todo lo que queda de hoy que... realmente es temprano son... eh... ahora pues no, son las 9 así que en estos 4 minutos tengo que ponerlo... todo así que espero... poderlo adelante Bueno, mirad chicos, aquí está todo el acueducto la parte principal que siempre habéis visto en estos vídeos y luego hemos seguido lo que queda del acueducto que es esto estamos aquí bueno, decir que el acueducto de forma original eran 16 kilómetros desde la sierra hasta... bueno, hasta por aquí por el centro de Segovia y mirad como ha quedado bueno, aquí tenemos un cartelito, ¿no? de... acondicionado por el montamiento de Segovia y por aquí por este huequito iba el agua o sea, no es que sea realmente pequeño, ¿vale? no sé cómo se verá en cámara si será muy grande o no pero... o sea, por aquí yendo agua, agua, agua pura de la montaña pues... la verdad es que... impresiona ¡Hola, Javi! y mirad... increíble, ¿no? aquí tenemos hielo super cut en el lavabo y... bueno, Javi, que te duches ya, coño cuarro, otra vez y mirad, hemos encontrado spray frío y aquí junto con la manzanera que compramos ayer y... la que se avecina, que se viene ya, pues... adelante bueno, ya faltan cero minutos o sea, ya no tengo grabación, por lo tanto nos despedimos aquí que gracias por vernos, nos vemos en el próximo vídeo y... ¡hasta luego! ¡Woo! ¡Hasta luego! y... y...